Hola chicos, ¿quieres conseguir ítems gratis? Entonces mira hasta el final. No te olvides de darle a suscribir y me gusta. Gracias por sus comentarios. Hoy vamos a conseguir dos ítems increíbles. Una vez dentro iremos por aquí hasta llegar a las canchas y deberemos entrar a una. Para la primer recompensa necesitamos hacer 1500 o más puntos. Le pegaremos a la pelota con la tecla espacio o poniéndonos en el lugar que va a caer. Ahora iremos por aquí para reclamar la recompensa. Le damos a la E y ya tendremos la capa. Ahora volvemos a una de las canchas. Y para la segunda recompensa deberemos jugar 20 partidas. No es importante los puntos que hagas. Yo en la mayoría le pegaba dos veces a la pelota y dejaba que se caiga y me contaron. Cuando hayamos terminado las 20 nos saldrá un cartel avisándonos y deberemos ir a reclamar la recompensa. Haremos el mismo camino que antes y le daremos a reclamar. Y estas serán las recompensas que nos darán. Luego de hacer el tutorial que es súper fácil iremos con Alexia. Deberemos responder una pregunta que nos hará, no importa si respondemos mal porque podremos responder de nuevo. Habrá que responder tres preguntas correctas pero es un sola por día así que habrá que volver mañana. Conseguiremos esta capa. Les voy a mostrar cómo conseguir la ropa que yo siempre uso. Ahora iremos a esta tienda y podremos comprar estos tres ítems. Deberemos juntar 60 solcitos para conseguir la remera y pantalón. Podremos tomar limonadas para tener súper salto por 30 segundos. Les iremos mostrando donde agarre cada solcitos para tener los 60. Aquí nos tiraremos por la tirolesa apretándola y al llegar al otro techo habrá bastantes para juntar. Estarán todos los solcitos repartidos por el mapa en caso de que no encuentren alguno pueden buscarlo sin apuro y lo van a encontrar. Fíjense que no se hayan olvidado ninguno porque alguno capaz está un poco escondido y no los vemos. Hay muchas tendites que nos venderán la limonada para tener los 30 segundos de súper salto eso nos ayudará muchísimo para conseguirlos todos más rápido. Les muestro rápido los que podemos encontrar en esta zona. Ahora en la moto de agua habrá que saltar por algunos aros que tendrán solcitos dentro. Hay ocho solcitos en el agua aproximadamente. Y ya nos faltan los últimos para conseguir los 60 y nos darán todas estas recompensas. Deberemos hacer el tutorial que es súper fácil. Agarramos los tickets y vamos a la máquina a intercambiarlos. Nos dará ropa y deberemos equiparla para poder ir a la pasarela. Cuando terminemos de caminar por la pasarela deberemos ir por aquí. Habrá que girar la ruleta y tener mucha suerte para que nos toquen las alas ya que solo tenemos 10% de posibilidades de que nos salga. Necesitaremos 100 fichas que la conseguiremos hablando con el cazador de tesoros. Ahora deberemos buscar ocho regalos que están repartidos por el mapa. Les mostraré en donde me aparecieron a mí pero a ustedes les puede aparecer en lugares parecidos pero no en los mismos. Aquí arriba casi siempre suelen haber regalos y podremos fijarnos si vemos alguno abajo. Esta plataforma nos llevará más rápido a otra zona que podremos conseguir un regalo y tendremos un portal para volver. Por esta zona tendremos más regalos para terminar. Una vez tengamos los ocho volveremos con el cazador y nos dará las fichas. Giramos la ruleta y si tenemos suerte conseguiremos las alas y no habrá que hablar con el cazador de tesoros para conseguir 100 fichas nuevas. Yo tuve mucha suerte y me salieron a la primera. Iremos a Mundo Vans. Una vez dentro deberemos hacer este camino para llegar hasta la playa. Si no te dejan salir de esta zona deberás hacer un tutorial que es súper fácil y corto. Veremos una sombrilla brillante y deberemos ir a darle a reclamar. Te mostraré el camino que debemos hacer. Te mostraré el camino que debemos hacer. Le damos a Agarrar. Espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!